Música Estamos en la finca del señor Milton Vázquez, ubicada en la localidad de El Sauce, en el sector de Villanueva Cortés. Estamos con un proyecto de calabaza, el cual fue plantado el 14 de febrero del 2016, y ahora es 18 de marzo del mismo año, o sea que tiene un mes con cuatro días de haber sido plantada. Ahora, básicamente esta plantación está bajo un sistema de riego por goteo con fertilización. ¿Cómo se siente con el impacto que ha tenido este producto que se llama Arable One? ¿Y cuáles son las diferencias que miren la planta? Bien, hemos montado una parcela con Arable One como testigo. Más o menos dos tercios de la plantación han sido tratados con Arable One y un tercio sin él. Entonces, ahorita pues se ven algunos, algunas diferencias. Básicamente el vigor de las plantas donde aplicamos el producto es mayor, los tallos son más gruesos, como ven las hojas son más anchas, y el crecimiento un poco más acelerado. Donde no aplicamos Arable One, las plantas se ven un poco más pequeñas y los tallos un poco menos vigorosos. Sin embargo, esperamos que sacar los datos concluyentes con la cosecha, que al final eso es lo que nosotros queremos medir. El producto se ve que es de rápida reacción, pues cinco días después de aplicarlo, nosotros empezamos a ver las diferencias entre los dos tratamientos. Excelente, muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.